Enamorado yo estoy de ti mi amorcito Te quiero y te amo con todo mi corazón DJ Zeto, se viva otra vez los chicos de corazón Escucha nena, sabrosito Estoy enamorado de con gritos o gritos No se que voy a hacer, solo pienso en tu mirar No se como decirte lo mucho que te quiero Me hace falta tu cariño, ay no se, no se que Enamorado yo estoy de ti mi amorcito Te quiero y te amo con todo mi corazón Quisiera yo abrazarte, tenerte en mis brazos Acariciarte y besarte y entregarte todo un día Y con colapso Me late, me late, me late el corazón Me late Para ti Estoy enamorado de tus lindos ojitos No se que voy a hacer, solo pienso en tu mirar No se como decirte lo mucho que te quiero Me hace falta tu cariño, ay no se, no se que Como dice, como dice Enamorado yo estoy de ti mi amorcito Te quiero y te amo con todo mi corazón Quisiera yo abrazarte, tenerte en mis brazos Acariciarte y besarte y entregarte todo un día Enamorado yo estoy de ti mi amorcito Te quiero y te amo con todo mi corazón Quisiera yo abrazarte, tenerte en mis brazos Acariciarte y besarte